La profundidad de campo, el efecto bokeh o el efecto desenfocado es ese tipo de imagen que está tan de moda en el que el fondo se ve algo borrosito como se muestra en esta imagen. Se puede generar directamente desde el proceso de renderizado, sin embargo es mucho más sencillo realizarlo en postproducción con ayuda de Photoshop. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy vas a aprender a desenfocar el fondo de un render en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es abrir Photoshop obviamente y tener listo el render que vamos a hacer, este es un render mío, también es una muestra de que mis renders no tienen la calidad que se muestra en el video de cómo hacer un render desde cero, que muchos creían que esos eran mis renders reales, pues no lo son. Y una vez abierto el render en el programa vamos a duplicar la capa dando clic derecho, duplicar capa y aceptar. Me voy a acercar un poco con la Z o el zoom. Lo que seleccionamos a continuación va a ser lo que va a quedar enfocado. A mí me gusta hacerlo en diferentes etapas porque es mucho más realista. Dependiendo de la volumetría de nuestro render o imagen vamos a utilizar una u otra herramienta. Ya que esta es una volumetría ortogonal voy a utilizar esta herramienta, la tercera, doy clic, sostengo y sin soltar el mouse me voy hasta abajo donde dice herramienta alazo magnético. Si la volumetría fuera mucho más orgánica selecciono la cuarta herramienta y dando clic sostenido selecciono la herramienta selección rápida. En este caso me quedo con la primera opción, doy clic, lo suelto y arrastro el mouse para que se vaya pegando, por eso es magnético, a las diferentes partes del render. Que gracias a la forma también puedo seleccionar con esta herramienta. Lo importante es que quede seleccionada la parte que quiero que quede más enfocada. Una vez seleccionada voy a irme hacia acá arriba a donde dice selección y después invertir selección. Ahora está seleccionado todo lo demás. Me voy arriba nuevamente donde dice filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Si esta palomita está aquí voy a poder observar en tiempo real el efecto. Como también quiero que esto resalte va a ser muy muy poco lo que voy a desenfocar. ¿Ok? Para que el edificio vaya desenfocándose gradualmente hay que incluir el primer volumen en la siguiente selección. Esto se hace dando clic en selección invertir selección. Con esto ya vamos a tener seleccionado el primer volumen. Y ahora vamos a presionar la tecla shift mientras seleccionamos el volumen de más atrás para que se agregue a la primera selección. Y se repetirían estos pasos si el edificio tuviera más profundidades. Ahora voy a seleccionar toda esta parte de acá atrás con la herramienta de lazo magnético. Cierro la forma dando clic en un inicio y checando que se parezca como un circulito. Nuevamente nos vamos a la herramienta selección invertir. Y para que pueda apreciar bien el efecto me voy a alejar. Y ahora sí filtro desenfocar, desenfoque gaussiano. Y lo voy a hacer un poquito más exagerado. Ok, pueden notar el cambio. Ahora resalta mucho más el edificio. Este efecto también sirve para enfatizar volúmenes dentro de un edificio en el que se encuentran sus partes a diferentes distancias. Y lo hace parecer más real. Por ejemplo utilicé ese efecto para crear esta miniatura y enfatizar las diferentes alturas que tiene el edificio. Si les gustaría aprender a hacer este efecto desde la configuración del render o quieren otros tutoriales. No duden en dejármelo en los comentarios y suscribirse. Nos vemos en otro video. ¡Paz!